Música Mi nombre es Héctor Solís Estamos muy orgullosos Primero muy agradecidos que nos recibe la ciudad también Pero además muy orgullosos y con mucha responsabilidad De poder representar a nuestro país Traer un pedacito de lo que es la cocina de Perú Y especialmente del norte de Perú Que es de Chiclayo, de Lambayeque Los platos que vamos a comer hoy día son Una salchicha de ferreñafe Que es un pueblo de mi padre Al norte de Perú, 700 kilómetros al norte de Lima Vamos a hacer un ceviche frío Un clásico ceviche frío Un ceviche caliente Cocido en brazos de carbón Después vamos a hacer un sudado Que es una especie de un guiso Con langosta y con vieiras Con conchas de abanico Y por último vamos a hacer un arroz con pato Que es lo tradicional de Perú Es un plato muy tradicional Arroz con pato Y bueno, hay más sorpresas Hay un postre que es una barra de un quincón Una barra de majablanco Con dulce de membrillo Que es también muy tradicional Y esperemos que les guste Bueno, Juan Barbiris Presidente de LIDA Italia Que es un grupo de empresarios Y manager aquí en Italia De sobre todo medianas Y grandes empresas Que tienen un interés estratégico Con América Latina Tuvimos oportunidad A lo largo de esta escena Que se fueron haciendo De invitar distintos grupos De empresarios Así que hemos tenido la posibilidad De generar una relación Y un vínculo personal Lo cual está siempre a la base De cualquier relación de negocios Sobre todo en el mundo latín Por ende creo que el resultado De estas iniciativas Ha sido muy positivo En el sentido que ha permitido A una parte del empresariado Aquí en Italia En Milán sobre todo Acercarse un poco más A Perú A través de la cocina La verdad Acabé de llegar de Colombia Me hicieron esta invitación Estoy súper contenta Y sorprendida No sólo por la comida Que es excelente Del chef Solís Sino Me llegó como al corazón El obsequio que dieron Fue como unas servilletas En punto de cruz Que es algo que pues Es un trabajo Súper laborioso Eso me pareció súper lindo ¡Gracias!